Era la noche oscura, triste y silencioso su manto, y un dejo de amargura, se oía del viento en su canto. Brilló de pronto una estrella, las tinieblas se desvanecieron, y al fulgor de esa luz tan bella, nuevas esperanzas renacieron. Los pájaros cantaron, de su capullo brotaron las flores, y las negras nubes se tornaron en algos y nítidos colores. Más volvieron las tinieblas, los pájaros callaron, y al abrigo de aquellas nieblas, también las flores se cerraron. Al perderse de la noche la luz aquella, su manto lloró con dolor inefable, pues comprendía que la hermosa estrella, era para él inalcanzable.